Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que todos estén en casa, a salvo, lavándose las manos. No solo las manos, pero todo el cuerpo. Lavándose todo el cuerpo y practicando todos los protocolos de salud para que estemos libres de este virus. Estamos haciendo este video para dejarles saber que hemos cambiado la fecha de nuestra boda. Sabemos que pronto esto no es prioridad y hay cosas más importantes que estamos pensando, pero les queríamos dejar saber esta información y esta noticia de cambio lo más pronto posible. La reacción, las consecuencias que está dejando el virus son inciertas, no sabemos cuándo esto va a terminar. Esperamos que muy pronto, pero nosotros pensamos que todos necesitamos tiempo para restablecer toda la normalidad. Y por eso es que tomamos la decisión para mover la boda por ahí hasta el 2028. No, vamos a mover la boda para enero, finales de enero o comienzos de febrero del 2022. 2022. Y de pronto se están preguntando por qué no solo la pueden correr un poco de meses, pero la verdad es que mi trabajo, yo trabajo en el béisbol y la temporada corre de marzo hasta octubre. Y durante esos meses es muy difícil para mí pedir tiempo libre. Entonces, hablando, nosotros decidimos que la mejor decisión era moverlo hasta febrero. No tenemos una fecha exacta todavía porque ya teníamos reservada la iglesia y también el lugar de la recepción. Ellos no están trabajando en este momento. Entonces, tenemos que esperar a que ellos regresen a las oficinas para poder hablar con ellos una fecha, una nueva fecha. Y tan pronto nosotros tengamos esta nueva fecha de información, vamos a actualizar nuestra página web, que le hemos dedicado muchísimo tiempo. Y tan pronto tengamos esa página web actualizada, vamos a mandar una invitación por ahí en junio. Pensamos por ahí en junio, entonces estén pendientes por eso, para esa invitación. Y esa invitación nos va a dirigir directamente a la página web. Y en esa página web van a encontrar todo. Van a encontrar dónde quedarse, dónde comer, qué hacer. Dónde rumbear. Diferentes precios, qué tipo de transporte usar, cuánto les pueden cobrar. De verdad que hemos dedicado mucho tiempo a esta página web para que el viaje de ustedes para nuestra boda sea lo más fácil posible. Esta decisión no fue fácil para nosotros, pero lo más importante es que nuestras familias y amigos puedan acompañarnos. Y si eso significa moviendo la fecha a un año, un año y medio, lo vamos a hacer. Y esperamos que nos entiendan y nos apoyen en esta decisión, porque nosotros ustedes son lo más importante. Entonces, sin ustedes no hay boda, sin ustedes no hay fecha especial. Disfruten este tiempo que tengan juntos en casa. Lean, aprendan a tocar la guitarra, tomen whisky, bailen, tomen cerveza. Coman mucho. Oh sí, ella es buena para eso. Disfruten los tiempos juntos y que pronto nos vamos a ver y todo. Abren mucho, por favor, para que esto se acabe lo más pronto posible y también usen su tiempo lo más sabio. Chao, los esperemos mucho. Chao. 3, 2, 1. Go. Se cortó media cabeza, ¿te dio? Oh. Ok. ¿Estás listo? No, es que antes como estábamos sentados, como que más hacia atrás. Ya, lógico. No, actually, sí estamos como así. ¿Pero tú estás? ¡Ah! No, así te voy a borrar. De seguridad para que estemos libres del virus. Estamos haciendo este video. ¿Qué es esto? Espera, espera, espera. 2, 1. Hola a todos, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Luis. Diablo, señorita. Usted dijo que íbamos a echarles algo de la boda, no, pero usted nos dijo que hemos cambiado la fecha de nuestra boda. Usted no dijo eso. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Puedo hablar o no? ¿No? Dos mil años más tarde. Me picó la mano. A salvo. Lájate las manos. Y siguiendo todos los protocolos de seco. Eso es súper, porque usted lo hace tan obvio que fue planeado. Porque, ok, hablen estúpido. All right, ready? Es que hemos cambiado la fecha de nuestra boda. Baby, ¿qué pasó con el saludo? Y practicando distancia social. Oiga, pero usted se ríe y se pierde, ¿no? Sí, p***, y estuvo bueno. Estuvo bueno. Si yo le hago así, estoy trabado y necesito que me ayude. Ok. Listo. Y si usted me hace así, es para que yo haga. Tres, dos, uno, go. Están, esperamos, esperamos que estén todos en casa, a salvo, siguiendo los... F***, no, 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 no. No, 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 no. Cortémoslo así. Arámoslo por parte. No, no, no deseamos, queremos, esperamos. Esperamos. Ok, uno, dos, tres, espero que se le nota la regla. en casa a salvo con sus familias pero si les queríamos dejar saber esto lo antes posible lo antes posible estaba dicho pero queríamos hacer este video si usted ya me cago ¿qué es mi problema? yo hice lo que dice usted y además usted se cortó acá sabemos que esto no es algo en la mente de todos ok no no ya de verdad en serio seamos buenos profesionales ok 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 ya como salga sea fue este video bueno ok 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 Gracias por ver el video.